Jano Mendoza, el chico de los libros El chico de los libros Es curioso, son de esos inventos que a nadie se le había ocurrido A todos se les habían ocurrido hacer diccionarios de sinónimos De ideas afines, de rimos Pero a nadie se le había ocurrido Averiguar cómo funcionan las palabras Y cómo cambian sus significados en su contexto Esa es la novedad del diccionario Úsenlo, vale la pena Ya lo recomendamos, es el editorial SM La investigación la dirige Ignacio Bosque Son españoles y hacen bien el trabajo Tienen un trabajo filológico interesante Y por eso lo trajimos Novedades, nuevas noticias El premio Bicentenario Grijalvo de Novela Histórica Muchos producimos el seño cuando nos dicen un premio de Novela Histórica Y Bicentenario Y Bicentenario Pero está interesante Se llama La Insurgenta Está en la editorial Grijalvo Es como, ¿se acuerdan de esa película Rashomón Que está de Curosawa Que está contada a varias voces? Lo mismo sucede en esta novela La protagonista es Leona Vicario Bueno, y además el autor es Carlos Pascual Usted, amigo Carlos Pascual Con quien trabajé yo por lo menos muchísimos años Allí en Canal 40 Y también después en Televisa Carlos Pascual que escribía La Operítica Sí, y tiene La Operítica Y bueno, escribe La Insurgenta Y se ya gana el premio Bicentenario ¿Qué tal está? Está interesante No lo he podido terminar porque lo presentaron apenas ayer Pero plantea esto Se muere esta mujer Que además fue la primera periodista en México Y se llama a una audiencia Donde cada quien tiene que dar su opinión Sobre cómo va a ser enterrada Y se empieza a recrear la historia A través de relatos ¿Quién aparece? Benito Juárez El viudo Quintana Roo En fin, pero como lo hace Lo hace interesante Porque no magnifica la historia No la hace accesible Y además con un tono No quiero decir burlón Pero si hay algo de sátira Respecto a estas grandes fechas A estos grandes eventos Y es bastante interesante Creo que lo vamos a comentar más la siguiente semana Pero vale la pena conseguirlo Y bueno, pues es la novedad editorial Está llegando a las librerías Y bueno, pues esas son las novedades Y otra noticia Estaremos la siguiente semana Transmitiendo desde Santiago de Chile El Congreso Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Es el primer congreso Se va a hacer cada tres años Lo hace, lo organiza Fundación SM Y bueno, estaremos desde allá Dando noticias sobre este congreso Gracias, Jano Gracias, Jano Gracias, Jano